Estamos en los buses que pertenecen a cabaña Nelo Rec de Don Erving Rec López. Estos son sus ejemplares en exposición, exhibición y algunos de ellos que van a entrar a remate durante las diversas presentaciones y subastas que se tienen preparadas en Expo Cruz 2014. La genética de campeones, sin duda la que utiliza la cabaña Nelo Rec, al ser uno de los mejores productores en la raza cabaña Nelo Rec, produce Nelor, Nelor y Nelor Mocho. Esto demuestra sin duda el gran trabajo en la progenie, en la genética que ha venido desarrollando cabaña Nelo Rec para lograr esta genética de campeones que ustedes están apreciando a través de la red de ganaderos en Bolivia. Animales de una extraordinaria conformación y carcasa, como podrán observar en las imágenes de la red de ganaderos en Bolivia. Extraordinaria belleza, pancedumbre, es lo importante para que los ejemplares vayan destacando en su presentación. Todo esto es producto de trabajo de años, de dedicación y de alta genética. Este es el gran trabajo que realiza cabaña Nelo Rec en Santa Cruz, Bolivia.